Música Hemos hecho algunas observaciones que tienen que ver con la forma estrictamente hablando de lo que se está atribuyendo esta comisión Hemos señalado desde el principio que esta es una comisión especial y ahí tendríamos que entender perfectamente lo que son las comisiones ordinarias y las especiales de investigación y en el caso de las ordinarias en el artículo 207 perdón, en el caso de las especiales en el artículo 207 dicen con toda precisión cuáles son las atribuciones que estas tienen y en ninguno de los artículos se establece que podamos hacer recomendaciones se plantean los informes, de hecho por eso nos están llamando a esta reunión para que aprobamos un segundo informe Ahí yo hago precisamente algunas observaciones referentes a los términos que se utilizan precisamente cuando dice recomendaciones y se enumeran una serie de exposiciones que esta comisión le pide al jefe de gobierno para que gire instrucciones a diferentes áreas del gobierno esa es la preocupación que yo tengo porque además quiero decirles algunas cosas algunas de las instrucciones que se le recomiendan al jefe de gobierno tienen que ver con circunstancias estrictamente técnicas y no tienen, yo creo, o no tenemos y si alguien lo tiene se lo diga claramente no tenemos el conocimiento necesario algún legislador para atreverse, por ejemplo, a decir en el cuerpo de estas recomendaciones por ejemplo, qué tipo de tren hay que utilizar esa es una preocupación que yo quiero exponer ante la comisión que me parece peligroso o incluso el tipo de sugerencias que se hacen para con el asunto de las obras y el servicio recomendaciones que se hacen, por ejemplo, al director del metro ¿por qué planteo esto? me parece peligroso porque creo yo que nuestra tarea fundamental como lo dice el título de la comisión es para dar seguimiento a los recursos federales que se definen o se hayan destinado para la línea 2 del metro esto no quiere decir y lo quiero precisar que nosotros sí podamos en este caso en el informe final señalar que hay algunas dudas que integrantes de esta comisión hemos expuesto desde el principio como es el caso particular de un servidor cuando he manifestado públicamente que las certificaciones que se han presentado por los anteriores funcionarios del gobierno de la ciudad desde mi punto de vista carecen de sustento y nosotros en todo caso sí podemos decir en el progreso de este documento que es importante que las certificaciones que se hagan en adelante no solamente para el caso del metro sino para otras obras de gobiernos estatales y locales tengan que ver con un procedimiento muy claro en cuanto a las certificaciones ¿por qué digo esto? la certificación que se presentó en la sesión pasada particularmente a un servidor no le satisface porque no tiene una transparencia del seguimiento que se le dio ya no es así que el gobierno de la ciudad decidió aun y cuando existía esta certificación desde mi punto de vista que tiene que ver con una duda por lo menos personal sí tendríamos que en todo caso nosotros en el informe señalar que las certificaciones que se hagan de hoy en adelante para el caso del metro tengan todo un procedimiento transparente para que no vuelva a suceder lo mismo entonces en las observaciones que un servidor manda precisamente trato de acomodar a cada atribución que se le da a esta comisión en su lugar por ejemplo se señala algunos afectados de la agregación lo que nosotros ahí podemos hacer es mandar al gobierno de la ciudad la documentación que se nos ha hecho llegar de las personas que se dicen afectadas para que en la atribución que tiene el gobierno de la ciudad de la atención necesaria y la resolución sobre el tema si es el caso me parece que nosotros no podemos decir como se utiliza en el documento indemnice este págese porque no sabemos si la queja o no es real eso particularmente yo no lo sé yo no sé si quien en este caso lo está planteando en el resto del documento puede constatar que existe una queja real de aquellas personas que se sienten afectadas por un tema de expropiación esto lo quiero señalar porque si señalo yo en las observaciones que en todo caso nosotros canalicemos al gobierno de la ciudad esta documentación que a alguien de la comisión seguramente se le hizo llegar para que sea atendida por el gobierno de la ciudad en su caso y por último quiero señalar miren yo lo he planteado en varias ocasiones tuvimos una discusión sobre una iniciativa que presenté y aquí está el diputado Doval que no me va a dejar mentir donde precisamente se causó mucha polémica sobre las atribuciones a las comisiones especiales y de investigación donde precisamente un servidor y el presidente de la comisión del reglamento por cierto panista sostuvimos durante el pleno que se tenían que precisar cuáles son las atribuciones de las comisiones especiales y de investigación porque precisamente podríamos caer en lo que está cayendo hoy en esta comisión es decir se pueden tener excesos en cuanto a qué tipo de resoluciones se sacan esta comisión en particular tiene la obligación de presentar informes desde mi punto de vista y lo ha señalado el diputado José Luis Muñoz cuando hace observación sobre los términos de recomendaciones podríamos utilizar otro lenguaje pero no recomendar y en su caso en los articulados que vienen ahí cuando se dice gires e instrucciones o sea estamos asegurando que estas recomendaciones tendrán que derivar de una instrucción que tendrá que girar el ejecutivo local a ciertas instancias del gobierno creo yo que eso no nos corresponde yo sigo sosteniendo que no es parte de nuestra comisión pero incluso podría si se cambiaran los términos como lo plantea el diputado José Luis Muñoz y cambia totalmente el sentido y es parte de lo que yo creo que la la secretaría técnica carece cuando presenta este proyecto miren yo he sido secretario técnico aquí en la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y jamás 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 argumenté y utilizando calificativos que los calificaran a algún diputado algún trabajo algún diputado por su trabajo también jamás utilicé un calificativo como el que utilizó el secretario técnico creo que tendría que ser más profesional el secretario técnico en sus en sus proyectos para no descalificar el trabajo de ningún legislador aunque no esté de acuerdo y más bien lo que tendría que hacer es argumentar técnicamente en lugar de descalificar algún legislador como en el caso sucedió con un servidor muchas gracias Chau